Sabemos que les gusta poner a la gente en retos, en su programa, y ahora nosotras las vamos a poner en aprietos a ustedes. ¡Qué miedo! ¡No teman! ¡Ya tarde! ¡No teman! ¡Dejen que todo fluya! Exacto, está sencillito, miren. Se trata de que vamos a jugar calcachupas sin chupe, pero la que pierda va a ser un reto. Nosotros le vamos a decir cuál es el reto. Entonces, ¿qué les parece? Pero van a jugar nada más ustedes dos. Ustedes dos. Ok, ok, ok. Exacto. Esto es entre todos. Entonces, ¿de qué les ponemos? ¿De qué sé tanto? ¿De qué sé tanto? De animal. Animal. A ver, animal. De animales. Ok, va. En la noche de reinas presenta, nombre de animales. Por ejemplo, mapache. Gato. Hormiga. Víbora. Cucaracha. León. Mosca. Tigre. Mosco. Susano. Pulga. Ariposa. Garropata. Oso. Abre. Cero. Ya. Lo siento, mi queridísima. Meli. Meli, uno y medio. Tengo mucho miedo. A ver, Melina. Porque eres Melina. ¿Sí o no? Sí, soy Melina. Melina, te va a tocar aventarte una canción recordando aquellos momentos donde eran así el Twins. Ay, chaval. Exacto. Por favor. No tenemos el escenario, por favor. Ay, este. ¿Cómo se llama? Micron, no tienen los microns. Los tíos, animal. A ver, no canto. ¿Quién que les cante? ¿Quién público? ¿Qué pide el público? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Motamoscas? ¿Motamoscas? Esa es una canción muy fuerte. A ver, a ver. ¿Motamoscas? Échale. Vete tú, también. Ayúdame. Ay, qué hermosas. Venga, las dos juntas. Una. ¿Ya? Ahí está. Dos. Tres pistoleras. Bueno, ok, va. Una, dos, tres. Matamoscas o chicas pistoleras. ¿Qué quieren? Matamoscas. ¿Cuál? Matamoscas. Matamoscas. Una, dos, tres. No se necesita matamoscas para matar todos los insectos. Usa Melisa y Melina, Melisa y Melina, los matan ya. Con la cola, los espantan, con la pata, los matan. Melisa y Melina, los matan ya. ¡Ah! Dios mío, Dios mío. Oye, pero entonces componer las canciones. ¿Qué es lo que fue de nuestra autoría? Oiga, no he pensado en Valencia ni que plegados. ¿No has pensado en componer algo? Estaría genial. Oiga, pues componen dos ola para Noche de Reina. ¡Ay, sí! Cuando teníamos el programa de Contrabandeando, nosotros contábamos la canción del principio y era una canción de nuestra autoría. ¿A poco? No, y yo lo noté cuando tuvimos que hacer una felicitación. Fue, o sea, todos hicieron su felicitación a uno de nuestros compañeros conductores. Y resulta que todos daban, pues, felicidades, que no sé qué. No, hombre, pues, las señoritas se aventaron algo espectacular. Nosotros, ¡ah, sí, felicidades! ¡Ay, qué trae a muchos más! O sea, increíble todo lo que hacen. O sea, se inventan la letra, la bailas, la corea, y después la gente ya empieza con eso, ¿no? Calentro no es, pero vergüenza tampoco. Eso tiene mucho que vernos. Eso tiene mucho que vernos. Otra carita chupas. ¿Va? Ahora, ¿de qué lo pideselo? Pero ahora vamos a hacer lo más complicado. Vamos a hacer una sola letra. ¿De qué? Va. Países. De países con C. Países con C. Países o Ciudades con C. Vale, vale. Noche de reglas. P.S. ¿Con qué letra? Países. O Ciudades con C. Por ejemplo, Colombia. Con Lima. Ciudad Juárez. Cancún. Quintana Roo. ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! ¡No, no es cierto! No queda cierto, ¿eh? Sí, eso no es cierto. Deja de reglas. Amigo, ya que estamos aprovechando, ¿las queremos ver bailar otra vez? Exacto, pero ahora con las pistoleras. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oye, casi no les cuesta trabajo. Sí, ya sé. Una, dos, tres. Somos chicas pistoleras, rubias y morenas del 82. 82. Usamos medias amarillas, zapatos con hebilla y hablamos en francés. Madame, monsieur. No nos gustan los chavales, para eso le decimos que tumba, que dale, que no nos gustan los chavales. ¡Ah, no les digo, compómosos nuestra canción de noche de reglas, la verdad. Yo antes, yo alucinaba con que a los 20 años yo tenía que ser mamá, pero es un deseo mío. No lo aconsejo, no es nada, es un deseo mío. Entonces yo decía, yo 20, 21 años, yo ya tengo que tener por lo menos dos hijos. ¡Oh, mamá! De hecho, yo ya tenía una relación muy larga, venía desde los 18, teniendo esta relación. Y van a creer, de verdad, que me pasó, que me venían proyectos muy buenos, Jennifer, muy buenos, pero en mí estaba el, a ver, yo quiero una familia, pero claro, también quiero ser muy exitosa. Oye, venía de Miss, venía ta, 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 ta. Entonces ya viene este proyecto. Y yo, cuando me llamaban la segunda reunión de ese gran proyecto, yo iba y decía, que no me lo den, que no me lo den. ¡Wow! Porque no voy a tener tiempo para eso, porque no voy a tener tiempo para mi familia, porque no voy a tener... Claro, han pasado dos años y no sé yo lo de los hijos, claro, pero yo te estoy hablando de algo que yo hacía muy recurrentemente, mucho. Yo iba a mi segunda cita, por ejemplo, me acuerdo perfecto, me hablaron de un proyecto muy grande, muy grande para televisión, que era mi gran sueño, y yo agarraba y decía, es que a ver, ok, los horarios me dijeron que yo tengo que estar todo el día, pero si estoy todo el día, ya no voy a poder, entonces ya no voy a estar, entonces sí, me, na, ta, 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 ta. Esto es un caso que creo que en las mujeres se nos puede dar muchísimo, porque peleamos con nosotras mismas para ser la madre perfecta y la mujer perfecta como quería ser yo, pero sin dejar lo exitosa que podía ser. Entonces, créanme, chicas, que yo cada vez que yo tenía un llamado y que me decían, oye, Eloisa, pues te ofrecemos esto, mira, tu horario sería de 7 a 7 de la noche, y yo decía, no, que no me lo den. Oye, este comercial, mira, me gustó, pero tienes que viajar a, me acuerdo que me dijeron, tienes que viajar a Argentina. Yo, que no me lo den, que no me lo den, si no me lo daban. Claro, porque, y ahora yo comprobé lo siguiente, porque cuando yo decía que me lo den, me lo daban. Porque creo yo mucho, además de creer en Dios, creo mucho en la ley de la atracción. Claro, claro. Entonces manejo muy bien eso, pero vean, chicas, como yo estaba autosaboteándome. Pero durísimo. Durísimo, ¿por qué? Porque me ofrecían cosas espectaculares, espectaculares, es más, cuando me ofrecieron que me designaban nuevamente para ser Miss, para representar a un país como ya lo había hecho, tuvo que otras personas animarme, porque yo decía, es que me tengo que ir a un mes a Tailandia, ¿yo qué voy a hacer un mes en Tailandia? Yo no puedo dejar a mi marido, me explico, bueno, pues a mi novio. Pero, entonces, vea, Jennifer, eso es un caso de mega autosabotaje. Resulta que este Nathanael Khan, ustedes saben que es prácticamente el pionero de la nueva generación, porque no es el que inventó los corridos tumbados, sino que se les llama así, porque la nueva generación lo está conociendo recién en este modo. Pues como pionero de los corridos tumbados, él dice que es el papá de los pollitos. No es cierto, pero sí, nosotros lo estamos conociendo y hemos conocido, pues, los corridos por Ede. Resulta que este chico, de la nada, dijo, ¿saben qué? Yo, de pasar el tiempo en los videojuegos, quiero hacerlo profesional. Entonces, hay una plataforma que se llama Twitch, que es más o menos donde tú te conectas, haces usurros en vivo, es una plataforma muy famosa, y resulta que él agarró y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar esto de manera profesional. Yo nada le puedo. ¿Qué te parece? Además de dejar como los corridos y que nosotros los empecemos a cantar, él dijo, ya anunció oficialmente en su Instagram, y ustedes saben que yo del Instagram soy, que prácticamente va a ser de él un jugador de videojuegos profesional. Y el pertenece a los corridos ya no, o sea, sí, pero es como... Yo había sido siempre una niña llena de detalles, de hombres que habían hecho absolutamente todo por acortejarme, por enamorarme. Y esta vez me tocó, me tocó a mí, ¿qué creen? ¿Qué? Llevar mariachi. No manches. Yo llevé mariachi. A mi cara de... Era su cumpleaños, era su cumpleaños, es que es raro, porque la verdad, para mí fue algo muy extraño, porque estaba de verdad acostumbrada a que a mí me lleven los mariachis. Claro. Dije, ok, esta persona es mexicana, pues yo le voy a llevar mariachis, porque nunca en la vida le habían celebrado un cumpleaños como el que yo se los celebré. Entonces yo le digo, oye, mira, baja, porque mis papás quieren felicitarte, y aquí como que la señal no da, y que no sé qué, arréglate. Yo diciendo que se arregle, ¿no? Sí, claro. Entonces se arregló, y me dice, ok, vamos. Y él con miedito, porque decía, ok, voy a hablar con los papás, me van a felicitar, y que no sé qué, cuando empiezan a darle las mañanitas, ese hombre, tenían que ver la cara. Lloró. Impresionado, impresionado, y yo empecé a cantarle, no canto muy bien, señores, pero las canciones es lo que vale, y creo que es de las mayores locuras que he hecho por un amor, y en serio, no me arrepiento, fue de las cosas más bonitas que yo creo que se le quedó en su memoria, y vea mi amor, que lo hizo a Gutiérrez, le llevó serenata. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Calcula. No, no, no. Esa pregunta es muy difícil siempre para las mujeres, porque luego a veces uno se pasa y se enoja, ¿no? Sí, yo me pasé y me reclamó mucho tiempo. Después, el corte de ir, vas a ver. Creo que estás muy arreglada, y creo que trae una vibra como muy, como, hola, ¿qué tal? O sea, es como, pero dices que llevas cinco años, y que solo es tu única relación. 18, 19. ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Tienes 23? Sí. ¡Oh, my God! No, o sea, te ves divina, o sea, guapísima. Pero, ¡guau! Oigan, muy desarrollada para mi edad, familia, mucho. Por favor, ¿qué tendrán la comida en su casa? Muy latina, una mezcla. 19, estoy bien, que me den, por favor, de su comida. Son muy menuditas. O sea, muy delgaditas, así como aquí la reina preciosa, y bien dice, pues ahí lo dice. No, ¿saben qué? Y si algo podemos hacer como paréntesis en la historia. Si esa pregunta me la hiciesen, yo les puedo contestar con toda honestidad, que incluso fue algo que a mí me acomplejó hace mucho tiempo, porque siempre tenía el cuerpo, o sea, me decían, el cuerpo de mujer con mente de niña, porque estas cositas que ustedes ven, esas cosas, o sea, yo participé en el Miss Bolivia, cuando fui reina de belleza, participé a los 16, entonces ya yo... Pero ya tenías como una señorita a los 16, yo a los 16, de verdad parecía de 10. Claro, claro. Eso miro de edad, te ves. Me veo muy chiquita, muy chiquita. A pesar del maquillaje y todo, y eso debo decir, que las latinas, he tenido conversaciones con amigas colombianas, venezolanas, argentinas, admiramos mucho de la mujer mexicana, y se los voy a decir a todas quienes nos estén viendo y escuchando, la mujer mexicana, fuera de broma, la mujer latina sudamericana, tiende a desarrollar más el cuerpo por diferentes cosas, causas, y vemos en las mexicanas que nunca aparentan su edad. ¡Wow! O sea, de verdad, ¡wow! Y lo estamos viendo. Yo te voy a decir, o sea, yo desde chiquita, como tú, siempre he sido muy voluptuosa, pero yo tenía cara de niña. Claro. Entonces, yo desde chiquita, literal, tenía 15 años, y a lo mejor sí tenía el cuerpo, la bubi, todo lo que tú quieras. Que también en tu estado se desarrolla mucho, ¿no? Se desarrolla, pero mi cara es más por estados. Tú veías así, chichoncito, y todo lo que tú quieras, pero con mi carita de... El sueño de todo hombre, amiga. Sí. Yo a los 20 años, que hice muchachitas, pues hice una niña de 17 años, y luego hice alma de hierro, y era una niña de 15, porque yo daba la edad, porque mi cara era muy, muy, muy juvenil. Y eso vemos en ti, la verdad, es que pareces de mucho menos. Sí, ahorita me ven con pestaña postiza y así, pero es cuando me ven al despertar así, me veo una bebé. Ahorita voy a iniciar una serie que mi personaje, voy a hacer todas las etapas de mi personaje, pero inicio a los 14. Ok. Y sí me veo de 14, sin matizaje, y me ponen una coletita, y yo dije, no es cierto. Y con mi cuerpito, porque sí, estoy chaparrita. Bueno, las mexicanas somos regularmente chaparritas. ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! Vamos a probarla, vamos a probarla. A ver, ahora sí, pero saludcita a las cuatro, salud, salud, salud. A los ojos, que me he escuchado eso. Ay, ya sabes, mírate. Directo a los ojos. Mire, a directo a los ojos. A los ojos, una semana de suerte, ¿no? Siete años de cositas, de no. De no placeres en la vida, pues no. Pues a mí me encanta la música de la banda, a mí me encanta la música ranchera, toda la vida me ha gustado. Entonces un día estaba con gente que literal era, es que eso, guácala, eso es de, o sea, de gente que no es letrada. O sea, literal empezaron a decir así, que era música de gente que no sabe, que no sabe ni leer ni escribir, y que la frega, entonces yo empecé a sentirme como, y a mí sí me encanta la banda. Entonces yo me quedaba callada, porque a mí en lo personal me encanta, y a mí no se me hace de música de gente que no sabe ni leer ni escribir, al contrario, o sea, las letras son hermosas y maravillosas, ¿no? Pero era tanta la crítica que literal me sentí con el gusto culposo de decir, híjole, no les voy a decir que me gusta porque me van a criticar durísimo. ¿Cuántos años tenés ahí? Pues hace poquito, o sea, no es que pasa, no, claro. O sea, fue hace poquito de que eso es para gente que no sé qué, y que la fregada, y criticaron durísimo la música del regional. Y yo por dentro decía, pero a mí me encanta, y qué asco la gente que le gusta esa música, qué horror la gente que la escucha. Y yo así, sí, Eva, iba a decir algo yo, me quedé con mi gusto culposo. Qué fuerte, qué fuerte. Fíjate que, ajá, sí, no, no, adelante, adelante, después de usted. A mí me pasó, ¿saben qué? Cuando yo estés de chiquita, yo me acuerdo que tenía una prima, que fue la que me metió mucho a la banda El Recodo. ¡Ay, ya se me está cayendo el pendiente, mi perla preciosa, señora, esta joya! Y ella me empezó a meter la banda, El Recodo, yo pues feliz de la vida, no, pena tras pena, las que destrozan mi vida. Y de repente, mis otros primos eran así de, ¿por qué escuchas eso? ¡Ay, qué feo! ¿Y cómo se baila? Como brincadita, y no, ¡ay, no! Y yo así de, de plano, te hablo de que estaba chavita, ¿no? Y yo así de, y te haces con el culposo, o sea, sí, te sientes el regional como que ese gusto culposo que dices, ¡ay, ya siento que ya mejor ya no me gusta! O sea, sí me pasó, pero desde chiquita. O sea, así con los primos que sí les gustaba, y a los primos que... ¿Pero en qué momento dijiste ya, o sea, ya me vale gorro lo que piense la gente? ¿Sabes qué? Fue cuando, yo creo que a los 16 años, cuando empecé a ir a los casting, natriz de Chapultepec, empecé a conocer el Pasito Duranguense, Capaz de la Sierra, Montes de Durango, porque fui bailarina de Montes de Durango, y no, yo se voy a bailar, lo siento mucho. A ver, échate un pasillo. A ver, por favor. A ver, no, que el Pasito Duranguense, y es como el merengue, y le va bajando, y dice... Y yo, pues yo aprendí a bailar ahí, y dije, pues me vale que eso que digan, que no sé qué, yo bailaba Pasito Duranguense, y ahí fue cuando dije, me vale, o sea, me encanta bailarlo, me gusta, lo llevo en la santa. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene eso? Y tú, Erlo, no, ¿qué pasó? Que yo tenía un poquito de ese miedecillo con todo el público que yo había dejado en Bolivia, porque sí tuve esos comentarios, sí, chicas, eso es en serio. Cuando me empezaron a comentar las historias de que siempre estaba con el regional de fondo, empezaron a decir, y es que, ¿por qué escuchas eso? ¿Por qué no escuchas nuestra música? ¿Por qué no fomentas lo nuestro? Me pasó demasiado. Y yo me sentía, me sentí triste, porque dije, no pueden pensar que no estoy apoyando mi tierra amada, que siempre la llevo en todo, en absolutamente todo, porque soy netamente boliviana. Pero ¿sabes qué? Pasa, dígame, señora. Pregunta, ¿en algún momento te sentiste como que estabas traicionando tu país? ¡Oh, por Dios, me sentí en esas entrevistas! Sí, es una pregunta fuerte, pero con todo este boom que te llegaba, ya me imagino tú así como que, mírenme, o sea, pues también me gusta esto. ¿Sabes qué? No traicionando, porque la gente sabía que me gustaba, desde siempre. O sea, sabía que yo siempre le ponía esa música y todo, no traicionando, pero sí ellos pensaron en algún momento que yo no estaba fomentando. ¿Y sabes con qué se lo enlazo al rapidísimo? Con lo que estaba pasando de Grupo Firme en el Zócalo, cuando dijeron que por qué el presidente no estaba dándole la misma inversión económica para otro tipo de eventos. Así me sentí cuando lo hice, dijeron, ok, ¿por qué estás apoyando la música del regional mexicano cuando debieses apoyar lo que nosotros tenemos aquí, que nace aquí? Y les digo, hey, el regional mexicano está hace años, de años, de años, y yo no lo vengo a traer, ¿sí me explicó? Claro. Y fue algo que causó polémica en mis redes sociales. Ah, fíjate que ahorita, llegando a la conclusión, todas entonces en algún momento hemos tenido al regional como ese gusto culposo. Sí, como miedito, de decir me gusta, ¿no? Sí, miedito. Jay, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Ya tengo el tema del regional mexicano, a mí me gusta bastante, pero yo sí he visto con ciertos amigos y justo clientes en los bares y antros que al final, ya cuando están un poquito ya entonaditos, no hay que, no pueden mentir que empiezan a cantar las de Grupo Firme y las que están ahorita de nuevo. Ah, supérame, porque yo ya te olvidé. Entonces, pues bueno, eso es lo que vemos día a día, ¿no? En un bar, y pues ahora que estamos aquí... Pero a ti te gusta. A mí me gusta. Eso. Alicia Villarreal, me encanta. Uf, ay. Selena, también. Ay, papacito. Uy. Y este Grupo Firme, que ahora que estuvo en el Zócalo, que estaban tocando el tema, me gusta bastante. Es de las canciones que más, y dedicándola a las ex y demás, ahí le echamos a moco tendido, como decimos por acá. Y pues yo encantado, ¿no? Yo cuando era chiquita, justo ayer, la verdad, la vez pasada estaba yo pensando y dije, ¿de dónde, de dónde? Yo cuando era chiquita, pero chiquita, chiquita, que a veces la familia me dice, ¿pero cómo te acuerdas si tenías tres años? Claro. Pero hay cosas que yo sí me acuerdo. A lo mejor la gente no, pero yo sí. No, yo estoy de acuerdo que sí. Yo también. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando mi abuelita falleció, a mi abuelito le dolió mucho, mucho la partida de mi abuelita. La verdad, de hecho, él murió por amor. O sea, literal, cuando dicen, si alguien murió por amor, realmente mi abuelo, la verdad, se dejó morir cuando mi abuela falleció. Y pasó muy chistoso porque él, en esos tiempos, tenía un aparato, me acuerdo, perfecto. Yo estaba chiquita y era gigante, 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 donde tenía discos de vinilo. Y me acuerdo que él ponía sus tríos, ponía los panchos, la de sin ti no podré vivir jamás. Es bien chistoso porque ahorita con esa pregunta que me dices, obviamente son otros tiempos, yo estaba chiquitita, obviamente me acuerdo, pero yo crecí escuchando desde tres años la música del regional con los discos de vinilo. O sea, discos y aparte no eran como los de ahorita que venden en chiquitos y puedes poner tu disco. No, estos eran aparatotes gigantes en donde tú ponías tu disco. Mucha gente no sabe qué es eso, evidentemente, muchos jóvenes, porque son generaciones diferentes, mi querida Elo. Ponías un disco que es gigantesco y lo ponías, ¿no? Ponías el este y no es como que tú decías, quiero la canción uno o dos o la tres, ni le adelantabas ni le regresabas. Tú dejabas correr el disco y el disco corría y corría y corría y pues tú ya escuchabas todas las canciones del grupo o lo que tú quisieras escuchar en ese momento. Entonces, pues estaba bien padre. De hecho, hay tiendas hoy en día, porque algún día me tomé unas fotos, en donde todavía venden discos de vinilo y puedes ir a escuchar. Tú has de cuenta que escoges de que este disco me gusta, lo pones y pagas, ya sabes, por tomarte tu cafecito y escuchar tu disquito. ¿Tienes todavía esos aparatos? Yo ya no los tengo, porque esto te estoy hablando. Fue hace muchísimos años, mi abuelito falleció cuando yo tenía como cinco o seis años. Entonces, pues la verdad, todo eso se perdió, pero sí, o sea, qué chistoso, porque luego pensamos que es el cassette, porque ya sabes que después vino el cassette, después vino que es el disco compacto, pero a mí sí me tocó el disco de vinilo a los tres años por mi abuelo, porque ya se escuchaban el cassette, ya se escuchaban otro tipo de música por otros medios, pero mi abuelo lo escuchaba así. Duda, Gaby. O sea, este disco es el mismo que conocemos de acetato, ¿no, verdad? Sí, claro, ese disco de acetato, son los discos de vinilo, los de acetato. Bueno, es que así se llaman, los de vinilo son los de acetato. Y pues era, yo me acuerdo que mi abuelo, bueno, hasta escuchaba cri-cri, y me encantaba escuchar cri-cri, entonces luego le decía a mi abuelito, ponme mi disco de cri-cri. Y me ponía, ¿cómo se llamaban las hasta mañana? Yo iba a cantar Topollillo, pero ese no era. No, ese no es Topollillo. Hasta mañana. No, cri-cri. Es muy regional que le llamó, ¿verdad? Y tú, Elo. Ay, no, pero a ver, creo que la anécdota de esto, de hablar de toda la evolución que ha habido en cómo escuchamos ahora el regional mexicano y que han ido prácticamente por generaciones, me gustaría dejar mi experiencia para después, ¿les parece? Porque es lo que ahorita está pasando. Porque ahora me encantaría escuchar a Taira. Es lo más fresco. Es lo más fresco. Lo más juvenil. Juvenil. O sea, millennial, disculpen. Perdón, por favor, compadre. Oye, también aquí hay millennial, ¿eh? Todavía soy millennial, aunque no lo crean. Claro, claro que sí. Taira, por favor. Es muy cierto. Pues miren, yo sí recuerdo que a mí me tocó la época como del cassette. O sea, esto sí lo tengo muy, muy, muy clavado en mi cabecita, porque yo le pedí tanto a mis papás que me compraran mi grabadora. Y cómprame mi grabadora, porque a mí siempre me ha encantado la música. Entonces, no sé si les ha tocado esa etapa, que creo que fue como por ahí de los 10, no sé, recuerdo. Que de repente quieres ponerte muy fit, y yo me ponía mi música a hacer ejercicio, ¿ves? Y yo por eso pedí a mi grabadora. Ok. Fue a través de la grabadora y los programas de radio que yo escuchaba el regional y ciertos programas. No sé, ya sabía que a las 9 empezaba tal programa. Y yo decía, y ahí estaba yo paradita o sentadita al lado de mi grabadora, escuchando toda la música y bla, bla, bla. O sea, ya después descubrí que mi grabadora mágicamente podía, señores, podía grabar. Y que levanten la mano todos aquellos que en algún cassette grabaron. Ya sé un programa y ya sé esas canciones que dices, no inventes, esta es la canción. Y tenías como que estar midiendo. Y ponías, metías el cassette y la cinta. Y ya empezaba a grabar, ¿ves? Y ya después tú, cassette, lo podías reproducir en tu grabadora a la hora que tú quisieras. Oye, ¿y no te pasaba que al noviecito o a la mejor amiga o así le grabas la música y se la ponías? De hecho, tengo muchas primas. Ay, perdóname. Ay, perdóname. Pero muchas primas, obviamente, dedicaron canciones en cassette, ¿no? Y todavía ahí tengo ahí. Le ponías en la parte de arribita, le pegabas la calcomanía de, para, estas canciones son para ti. Y yo así de, qué bárbaro. O sea, a mí sí me tocó esa época de grabar programas de radio del regional y en ese entonces también pop y electrónicos. Y también, ahora sí que reproducirlo todo a través de la grabadora. Ya cuando llegó el CD, fue así como que, guau, quería, todo el mundo te decía, tienes que tener el original, ¿eh? O sea, si tenías uno así de pirata, decían, ay, no. Este escucha pirata. No, que no, el original. Y creo que eso sirvió mucho para la industria musical, ¿no? Que ya podían, pues, la gente comprar los discos. Y muchos decían, ah, perfecto, está bien. Pero de repente llegaba la piratería y era así como que ya no funcionaba muy padre. Ahorita creo que es algo que no funciona muy bien porque ya no compran los discos. O sea, ya no, ya todo es en una USB. Ya todo es diferente. Bueno, hasta en las computadoras. Creo que ya no hay ni de... Ya no, ya no. Ni de CD, ¿no? O sea, ya literal, ya todo es USB. USB. Exacto. Esperen dos segundos porque de verdad me están gustando mucho sus charlas porque qué bonita la historia. Les digo que lo mío hoy pudiese decirse que es lo que estamos viviendo todos, todos. Pero yo les tengo varias preguntas. A ver, Gaby, ¿cómo está eso de que tenías que grabar, o sea, regrabar la canción? O sea, ¿te lo vendían el cassette y tú regrababas? ¿Pero de dónde? Mira. Por favor. Tú comprabas, o sea, te daban el cassette virgen, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, literal, no tenía música, no tenía... Ay, ya se me está cayendo, ya me estoy... Ya me estoy deshaciendo. Tú comprabas el disco virgen, o sea, el cassette virgen y tú escuchabas en la radio la canción y tú la grababas ahí y le ponías rec. Y se empezaba a grabar solita. ¿De dónde? De la radio. ¿Y tenías que esperar a que alguien pudiera la canción? O también, no, luego habían, literal, grabadoras que tenían de dos. Entonces, tú grababas de una, o sea, escuchabas la música de una y del otro estabas grabando. Sí, es cierto, ya no me acordaba. Sí, sí, sí. Entonces, tú podías en tu cassette poner las canciones que más te gustaran. O sea, metías una, no sé, de OV7 y de repente te aventabas una del band del recodo, ¿no? Entonces, tú metías en tu cassette tu mix de como tú querías. Y tenían que llamar a la radio porque ahora se sigue haciendo eso. Ay, mi vida. No, tenía que llamar a la radio para que te pusiese en una canción y tú grabarla. Pero tenías que estar súper pendiente. No, pues es que obviamente en esos tiempos, o sea, digo, obviamente hasta el día de hoy era diferente completamente. Sí, o sea, antes todo el mundo hablaba, entonces nadie te contestaba porque siempre estaba ocupado. No, o aparte, de hecho, creo que la radio tenía como una estrategia muy padre. O sea, terminaban de escuchar el bloque musical y te decían las canciones. Entonces, acá vamos a escuchar a Banda del Recodo, a Jenny Rivera, ¿no? Y en el próximo bloque no te despegues porque vamos a tener a Joan Sebastián y también vamos a tener a Paquita, la del barrio. Entonces, tú ya sabías que en el próximo bloque venían algunas canciones. Obviamente no te decía la canción, ¿verdad? Pero ahí tú como que tú estabas pegada porque en el próximo bloque venían algunas canciones que tú querías. Amo, amo. Y aquí sí era diferente lo porque no es como en el de vinilo que te dio de que pues dejabas correr todo el disco y ya. Obligado. Obligado. No, aquí sí le podías adelantar, regresar, adelantar. Esta canción me gustaba oír. Sí, esta canción me gustaba oír. Porque se regresaba obviamente el cassette. Oye, o el típico lápiz. Te tocaba con el lápiz. Ah, claro, con el lápiz. Y ya se lo regresaba. Exacto. Entonces, pues quiero volver a escuchar. Y ya, escuchabas tu canción. Y si no era de, ay, quiero escuchar la primera. Entonces era, regresar hasta el principio. Exacto. Wow, qué increíble. Y qué bonito también porque creo que estas cosas obviamente las he escuchado en charlas, las he podido disfrutar también con mis papás y he visto todo eso. Por ejemplo, mi papá es amante de los objetos antiguos, ¿no? Entonces he visto precisamente esto que tocaban y demás. Pero escuchar las historias, les platico cuando más o menos sabía del tema que íbamos a hablar hoy. Sabía que el mío era decir, pues lo que está pasando ahora, ¿no? Que es muchísimo más accesible el tener ya la canción que te gusta, el bajarla, el tenerla en tus oídos al instante en el que el artista dice, aquí está, está. Súper fácil, sí. Pero, ¿qué pasó? Que ayer me puse a hablar con unos amigos y dicen, no, oigan, es que mañana vamos a platicar un poco de todo, de cómo ha trascendido el poder escuchar el regional mexicano o cualquier música que a usted le guste, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, es que tú no tienes idea de lo que pasaba. Y les voy a platicar algo que se me hace muy, muy gracioso, que uno de los amigos actuaba, dice, no, es que tú no sabes cómo era. Porque de la radio que tú eras, o sea, era una cosota así, que ustedes dicen, sí, pero tener eso era top. Ok, para. Pero él agarra y me dice, ¿sabes qué? Pero espera. O sea, después salió que tenías que tener tu radio en el auto. O sea, era una cosa así, así de grande, que dice, ¿saben qué? O sea, yo iba a recoger a mi novio y le decía, hey, traigo la grande. ¿Sabes qué? Y yo, o sea, me estaba muriendo de la risa. Dice, no, hey, cero. O sea, tengo. Bueno. Después agarra, agarra y dice, eso no queda ahí. Dice, después, o sea, tú tenías que agarrar y ya cambian a una radio más chica, ya no era el dinosaurio de atrás. Pero sí era una cosa que si no la sacabas, te la robaban. ¡Ay, es cierto! Entonces me dice que tenía como una cosita que tú agarrabas y sacabas todo el radio literal y agarrabas como una lonchera. Es como un buffer. Sí, sí, sí. Ey, llegué. O sea, ahorita que me acordé del dinosaurio, era muy cierto, porque ¿quién no fue a la playa con su grabadora? Ah, no, claro. Y ibas caminando en la arena y llevabas tu grabadora. Entonces tú te plantabas en la playa con tu sombrillita y tu grabadora. Y de chiquita esperabas el recalo de la grabadorcita. ¡Ay, sí! Y era redondita así y era tu grabadora, tuya. Entonces era de, tengo mi grabadora. No, pero espérenme, no he terminado, porque yo ya había estudiado su evolución de las radios, entonces después de la lonchera dice, hey, tú no sabes, pero llegué a, de la lonchera, a solo la cosita esta que se saca. Y dice él, agarra y se para y me dice, yo la mostraba en mi bolsillo y decía, traigo la chiquita. O sea, ya. Ya no es la grande, ahora es la chiquita. Ahora es la chiquita. Y después, o sea, empecé a reírme tanto, por eso las escucho y me da mucha risa, porque es muy bonito recordar. Y después de eso, de la chiquitita, agarra y dice que ya empieza a aparecer, ya obviamente pues lo digital, desde esa chiquita ya vienen las que ya no se sacan y todo eso. Entonces, yo ayer de verdad disfruté lo que les estoy contando, porque es una evolución en la tecnología que también obviamente se reúne toda la música que nosotros hoy escuchamos. ¿O no? Exactamente. Totalmente. La verdad es que me hiciste recordar a esa época de la grabadora del dinosaurio en la playa, porque hace como que eran como unos siete años, bien mucho, ¿eh? Me fui a la playa con una amiga y fue impresionante que en su maleta llevaba su grabadora. No manches. ¿En serio? Sí, y en la maleta la abrió, sacó la grabadora y adivinen qué, sacó un teléfono. Pero un teléfono, teléfono de... ¿Sí me explico? O sea, teléfono, teléfono. No un celular, o sea, ella abrió su maleta en la playa, perdóname amiga. Ay, no hice su nombre. Pero abrió su maleta, sacó la grabadora y sacó un teléfono tal cual así de... ¿Y el teléfono para qué? Dice, por si no me funciona la grabadora, pues funciona la bocina del teléfono. Ay, no es cierto. Te lo juro. Sí. Esos tienen como unos siete años. Oye, pero sí ves cómo ha avanzado la tecnología, porque hoy en día ya nada más es la bocinta. Antes eran bocinonas, como dices tú, y ahorita la bocinita así, este tamañito, te la llevas a la playa y te... La que traje, amiga, en el camerín. Exacto. Ah, porque aparte lo que no saben, les voy a contar gacha, ¿eh? Le digo, me dice, no, voy, ya traigo la gran... O sea, bueno, la música, la que se oye, la que se oye, no la grande, la que se oye. Le digo, ay, pero ponme tal música, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, ¿no? El reguetón, ¿no? Entonces me dice, sí, pero vamos a... Entonces le dije, si no, yo la pongo de mi celular. Pues vamos a ver cuál se oye más gacha, que es porque ella traía su bocinita y yo, ¿no? Entonces de mi celular se escuchaba bien pobrecito y de su bocinón se escuchaba así. Pero ya linda me puso tres de las que le gustan a ella y tres de las que me gustan. Vamos compartiendo, vamos compartiendo. Y es cierto, porque ayer no solo recordamos las radios y cómo viene la música, sino también, pues, de todos los teléfonos y todo eso. Pero bueno. La pregunta que detona el día de hoy este programa es, ¿es regionales para todos? Pues yo sé, yo sé, mira, yo la verdad es que creo que tú primero me vas a decir si piensas que sí o si no. ¿Por qué? Oigan, siempre le echo la bolita, van a decir, no, esta es mera. Yo le echo la bolita, pero sí, completamente de acuerdo que es para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque creo que es música que identifica no solo el hecho de que suene bien o que tú puedas disfrutarla en un baile o lo que tú quieras, sino que es algo que identifica a un país, a un país como tal. Porque tú sabes que al ser extranjera te puedo decir que cuando escucho un mariachi, cuando escucho una banda, un norteño, directamente mi mente me lleva y me transporta a México. Y qué bonito es saber que son raíces, por muy distinto que sea tu género que te guste. Te puede gustar el reggaetón, el rock, lo clásico o no, pero es algo que está en tus raíces. Entonces es algo bonito. Y creo que, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿por qué escuchas tanto el regional mexicano? ¿Por qué? Les voy a decir algo, y lo platicaba en el anterior programa, a mí me hace recuerdo a mi familia. O sea, te recuerda a tus raíces también. O sea, es que escucho y lo veo a mi papito bailando, veo a mi mamá allí, entonces siento que estoy en mi casa. Entonces uno cuando empieza a asociar ese tipo de cosas, sabes que el regional sí puede ser para absolutamente todas las personas. Es importante, sé que me dices, Alicia, porque creo que muchas canciones realmente tienen que ver un vínculo con el pasado, con tu niñez, con tu adolescencia, con un momento muy padre, o a lo mejor en algún momento trágico también, ¿no? Claro, por eso yo también creo que el regional es para todos, porque no importan las clases sociales, no importa de dónde eres, la verdad es que a veces nos identificamos con ciertas canciones, con cierta música, que era lo que platicábamos una vez. Y tú, Gaby, decías que también te gustaba otro tipo de música. Yo, por ejemplo, sí, exactamente, o sea, a mí me gustaba, yo de chavita, la verdad, es que les voy a contar, ¿no? Porque todos van a decir, ay, esta fresita, no, no era tan fresita, yo de chavita oía, the beautiful people, de Marilyn Manson, a mí me gustaba Marilyn Manson. Entonces, como le platicaba en la semana pasada, que cuando llegué a la provincia, empecé a oír a Selena y era de, ¿cómo? O sea, yo oyendo Marilyn Manson y de repente, cambiazo, entonces yo creo que el regional es para todos, o sea, para todos. Ahora lo disfrutas, amiga, estabas en Camerín, que te tengo que contar esta anécdota, voy a alimentar un poco. Un poquito, porque siempre estoy escuchando regional, es totalmente cierto, me encanta el reggaetón, claro que es de mí. Ay, yo también, obvio, obvio. Somos de eso, me encanta, sí, no. Por supuesto, pero empecé a poner, pues, que sea letorio y empezó a sonar una canción que dije, no, Gaby no la va a conocer, la estaba cantando y es la buena y la mala, una de las canciones que más hemos escuchado y que más, pues, puede representar ahí para bailar, todo bonito. Y Gaby estaba, meto a bailar y a cantar ahí, ¿o no? Exacto, es que la gente luego piensa de que, ay, es la niña de las novelas, es la niña que fresita, buena cara, buena, sí, seré todo lo que ustedes quieran, pero me gusta la banda y me gusta la ranchera. Y también lloro y también sufro y también se la dedico a mi ex novio, a mi novio, a mi ex mamá cuando me pelea, o sea, la verdad es que la música del regional es llegadora, la verdad, o sea, es música y tiene letra muy bonita, o sea, hay canciones para todos. Yo creo que es para todos. ¿Tú? Caira, ¿tú? ¿Tú que te gusta la cumbia, que sos la reina de la cumbia? Sás, sás. Es que fíjense que yo enlazo esta pregunta a dos vertientes. Ok. ¿El regional es para todos? Sí, claro. Para todo aquel que tenga el corazón dispuesto para llevarlo en la sangre, para adoptarlo, cantarlo, hacer lo suyo, por supuesto. Y creo que todos los mexicanos llevamos el regional adentro. Así como también todos llevamos un rockero, como también llevamos todos un cumbiero, porque ¿quién no baila una buena cumbia en una fiesta? Yo creo que el regional también todos llevamos uno. Aunque unos digan que no, yo te puedo apostar que ya con unas buenas chelas, con unos buenos tequilas, ya al ratito, ya estás cantando, ya estás bailando. Y yo levantando mi manita. ¿Puedo hablar, profesor? ¿Saben qué pasa? Ahora sí vamos a irnos al lado polémico, ¿les parece? Un poquito para que ustedes me den su opinión sobre eso. ¿Qué pasa cuando el tema es polémico? Ok, ¿cuándo el regional mexicano puede ser dividido entre clases sociales? Que las clases sociales no deberían existir en lo absoluto, pero es algo que a lo largo de los años se ha tratado de superar y evolucionar. Sin embargo, hay todavía ese tipo de situaciones que hacen que la gente trate de ocultar algún gusto y le llama hasta gusto culposo. Es que a eso iba. Por eso decía que lo partí en dos vertiendes. O sea, el regional mexicano sí es para todos, para todos aquellos que lo adopten, lo que hay todos llevamos uno adentro. Pero si lo hablamos ya en la industria musical, los hombres siempre han dicho que el regional es para los mumbres, para los machos. Porque para la mujer ha sido muy contabilizado, muy limitizado. Tanto así que nosotras hemos tenido que empezar con uñas y dientes para que nos volteen a ver. De decir, oye, yo también como mujer te puedo cantar una ranchera. O sea, yo también me puedo aventar un tamborazo porque, ay, ahorita se me fue el nombre de esta agrupación donde hay mujeres instrumentistas que la ves con la tuba, que la ves con el acordeón. Y dices, ¿y por qué a ella no se le da el mismo levantamiento o el mismo nivel como a una banda de hombres? Entonces creo que el regional sí es para todos, pero dentro de la industria creo que se ha limitizado a la mujer. Se le ha hecho como que, ah, sí, está padre que tú también tengas una banda. Ah, pero creo que banda me es más vendible. Y creo que es ahí donde nosotras por eso, agárrense chicas, tenemos que apoyar a las demás mujeres que vienen atrás desde hace muchos años atrás peleando con dientes para que se les dé un lugar. Tenemos a Lupita Infante, a la nena Guzmán, que se hizo famosa por sus corridos. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se les dé ese apoyo? Es que creo que aquí vamos a dividir dos temas. Sí, es que está cañón. Yo lo parto en dos vertientes. Y yo no solo eso. Y estoy aprendiendo porque, ojo, o sea, también hay cosas que uno no sabe. Entonces está padre como escuchar a tus compañeras y oír sus puntos de vista y ver que realmente la música es literalmente para todos. Pero desgraciadamente hoy en día hay tabús de que el hombre solo puede y la mujer no. Se ha sido sexualizada. Exacto. Y saben que creo que, bueno, primero a lo que me refería es de los oyentes. Eso sí hay que aclararlo porque la gente que nos está escuchando y no está viendo que aquí estamos tratando de incluir todo esto sobre la industria. Caera, creo que te referías a la industria como tal, ¿no? Sí, la industria musical. Exacto. Y yo, claro, y yo me estaba refiriendo a todos los oyentes porque precisamente esa era la pregunta. Es decir, o sea, a ti, ¿por qué te gusta el regional mexicano y por qué puede llegar a sonar un gusto culposo? O sea, porque yo he escuchado a muchas personas que lo hacen hablando como oyente. Hay muchas personas que dicen, ay, es que me encanta la de banda, pero es que, ay, no, es que aquí solo se escucha reggaetón, ¿sabes? Cuando ustedes les dijeron a su círculo social cercano, ¿hubo algún impacto? Cuando les dijiste, estoy trabajando en el regional o estoy trabajando para, ¿hubo alguna reacción que dijiste, híjole, me hacen sentir que no debo de estar o que te dio coraje? Comienza tú, tú, Caera. Cuéntanos. Y yo sí, incluso cuando luego subía ciertas historias me decían, ay, si enfocaras tu carrera a otro género como el pop, tendrías más éxito. ¡Qué coraje me dio! ¡Wow! ¡Qué coraje me dio! Porque obviamente yo llevo la bandera también de la cumbia en banda max y el regional lo llevo en la sangre. Y leer ese tipo de comentarios referente muy despectivo, pues, o sea, el género cumbia y el género regional que son muy populares no van contigo, deberías de dedicarte a otro género para que tengas más éxito. Y sí me dio mucho coraje. De verdad es que me dio mucho coraje porque esto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión y creo que al final es la suma de los corazones unidos de todos los mexicanos en el regional. Así yo siempre lo he sentido y no se me hace padre que los mismos mexicanos te tiren cuando estás levantando el género que todos llevamos en la sangre. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? A mí me pasó como tres veces. Pues no, fíjate que a mí todo lo contrario. Como yo nunca había hecho nada del regional, o sea, para la gente sí es como, ay, qué padre, me da mucho gusto que estés haciendo cosas nuevas en tu carrera, en tu vida. Y cuando vaya un artista famoso me invitas. Y por favor, cuando vaya Julián me invitas y yo claro que sí, o cuando vaya como que, digo, ojalá y tengamos a nuestra Julián aquí en el programa con nosotros. Aquí va a estar, es más. Que aquí va a estar. Que una vez hay que invitarlo. Julián, las reinas te están buscando, mi hijito. Tienes una cita con nosotros, ¿eh? Hay que organizar. Exacto, un jueves te esperamos por acá. Entonces a mí todo lo contrario, o sea, la gente la verdad es que me ha apoyado mucho. Le he recibido comentarios de gente muy lindos de qué padre verte en una nueva faceta en tu carrera, qué padre verte de conductora del regional mexicano, que hablas de nuestras raíces, porque esto son nuestras raíces, lo que somos. Entonces he tenido esos comentarios tan bonitos que me llenan, ¿sabes? Que día con día digo, ay, qué bonito. O sea, la verdad es que me inspiran a estudiar, a crecer, a estar leyendo más de lo que uno tiene que aprender de aquí, porque uno nunca nace sabiendo. Obviamente yo no sé nada, estoy aprendiendo y estoy muy contenta porque el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, del público, de los fans y todo, han sido muy positivos hacia mi persona. Qué bonito. Sí, la verdad, sí. Qué lindo, qué lindo. Creo que es donde más impacto puede caer en mi persona porque no soy mexicana. Entonces, todo mundo esperaba, claro, todo mundo esperaba que yo quizás estuviese en Millennium también, entonces estuviese como más pegada a otro tipo de género, a otro tipo de cosas y sin embargo es donde más arropada me siento. Tomando en cuenta que en serio, en serio, que es algo que lo he notado porque les voy a contar rapidísimo una anécdota. Mi hermano mayor lo molestó a mi papá diciéndole, ay, es que siempre te pones una chompa, que aquí es suéter. Le dice, ay, es que siempre te la pones, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mi papá voltea y nos dice a los dos, que nosotras nos estamos riendo, él dice, este fue uno de los últimos viajes que mis papás hicieron a México y cada vez que me la pongo, lo recuerdo y me siento cerca de ellos, se los juro. Entonces, relacioné eso porque digo, cada vez que yo escucho la música regional, estar sola en un país, creo que tienes que tener muchísima fortaleza, creo tenerla. Entonces, cada vez que me pongo música y estoy aquí, me divierto, siento que estoy en familia, siento que estoy con mis papás, me siento en mi casa, me siento... Como si... Sí, me siento arropada. Él no está sola, no sigues a nosotras. ¡Somos una familia! ¡Sí, no, chicas! ¡Es que somos todos una familia! ¡Uno, familia o no, chicos! La verdad es que la gente luego ve lo que hay acá, pero no ve lo que hay detrás y todos están aquí. Atentos, bien atentos. Entonces pasa eso, creo que muchas veces es como conexiones y lo lindo también es que no solo nosotras opinamos esto, sino hay otras personas también que lo hacen y van más... vamos a ver, por favor, de quién se trata y a quién nos referimos. A ver, ¿están por ahí? ¿Producción? Sí, tenemos un video. Sí, sí, tenemos un video. ¿Qué hace que te guste el regional? El acercamiento con la gente, con el público, con la raza. Es como un rollo muy de rancho, muy de pueblo, muy de gente, muy linda, que siempre está muy cerca de ti. Nosotros somos sinaloenses y en Sinaloa tratamos a todas las personas como si los conociéramos de hace años. ¡Qué manejo! Aunque apenas los hubiéramos conocido. Ese es el regional, pues, literal, así siento yo que es el regional. Los sonidos, el sonido, cómo suena el regional mexicano y aparte el orgullo de saber que es mi música, que me representa. Se acerca una de las fechas más importantes para nuestro canal y quiero compartirles todo lo que tengo para comentarles a ustedes. A ver, suelos, porque a ver, este miércoles 25 se van a llevar a cabo los premios Banda Max. Vamos a celebrar 27 años de este canal al aire, totalmente en vivo, con diversos programas, con diversos estrenos, videos, absolutamente de todo lo que hemos podido dar en nuestra señal por Banda Max. Y no solo eso, sino que estos premios van a tener una alfombra roja, un elenco espectacular donde vamos a poder disfrutar de artistas, donde va a haber una mezcla, y me encanta decir esto porque me siento identificada, donde se va a mezclar la juventud con la experiencia de también muchos conductores que llevan años conduciendo este gran evento. Donde también vamos a poder ver artistas que están rompiéndola, que identifican mucho a esta nueva generación, pero también vamos a tener a los jefes de jefes, por decirles, a los líderes del norte que representan... Yariqsa y su esencia. ¿Qué está pasando con esta agrupación? Una joven promesa en el regional mexicano que empezó con todo. Claro está que tenían demasiadas reproducciones en sus colaboraciones que habían dado a conocer en un principio. Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente por los comentarios, malos comentarios y muy desatinados, que hicieron de la comida de México, que esto no le gustaba, que esto... El inglés, que no nos hablen el inglés. ¿Explique el inglés? Exacto, exacto. ¿Sabes? De verdad que desafortunada fue sus pláticas que tuvieron, porque fueron en una entrevista, ni siquiera fue algo que no sé, se le salió en algún en vivo, lo que sea. De igual manera, no se justifican las palabras que de alguna manera ofendieron a todos quienes llevamos la tricolor bien puesta de este país tan bonito, que ofrece pues mucho a todos los artistas. ¿Qué está pasando, chicas? Algo impresionante, porque ellos de tener 5 millones, 5 millones 760 y algo, ¿qué creen? ¿Cuántos se les bajaron? Es que mucha gente se les bajó. ¿Cuántos creen? ¿Más o menos? ¿Como un millón? ¿Más? 5 millones de seguidores que ya no están en la plataforma, que seguían a Garitza y su esencia. Se quedaron con prácticamente un poquito más de 700 mil seguidores. ¿Pueden creer? ¿Será cierto que el amor se acaba? Pues yo no creo que el amor se acaba, yo creo que se transforma, exacto, o sea, como que va cambiando, ¿no? Pero ahí se transforma, no sé, le suena como... La verdad es que lo he visto en muchas parejas últimamente, se transforma porque ya dejan de ser una pareja y con una relación de dos personas que quieren estar en la intimidad, proyectos juntos y se ven a futuro. Sino que se transforma a algo como mucho más de amistad. Entonces, ahí es cuando yo digo, entonces, ¿el amor de pareja se acaba? Porque entonces ya sigues en cuestión de que sí, te quiero mucho y tengo mucho cariño y hemos vivido tantos años juntos que a lo mejor ahora ya es un apego o por los hijos mejor no nos separamos. Yo no creo, yo les voy a decir, no creo, te voy a decir, porque yo lo veo con mi mamá y su marido, ellos llevan casi 30 años de casado y la verdad, yo los veo enamoradísimos, yo los veo felices, él todo el tiempo la chulea y mi amor hermosa, preciosa y la abraza y la besa. Pero las bonitas parejas que hablan del... El team de hoy, o sea, porque el grupo es igual que llevan 30 años de casado. Uno decía, van a durar, pues, para toda la vida, pues, y ahorita sí nos sorprende ver que esta pareja que se veía con mucho equilibrio, que estaba muy bien sólida, pues, de repente es de que se acaba. Dices, pero ¿cómo? Si hace unos cuantos meses daban entrevistas donde decían que estaban juntos, que todo muy bien, que muy bonito. A mí me sorprende. Yo siento, no sé, los que nos estén escuchando, ¿verdad? Porque ya estamos en Facebook. No sé si a lo mejor ellos estaban aguantando por sus hijas. El decir, vamos a esperar a que ellas crezcan un poquito más. Que puedan tener más ese criterio para soportar una separación entre nosotros. Digo, no sé, a mí se me ocurre que a lo mejor ya esta separación venía desde antes. Tengo parejas muy cariñosas. Y, por ejemplo, también de eso de transformar el amor, lo hemos escuchado en la pareja actual de Jennifer López, en Ben, con su ex esposa, donde dijeron también, sabes qué, nos queremos mucho, pero ya no somos pareja. O sea, yo creo que se acaba ese gustito, ese gusto, porque, como dice Gaby, hay parejas, y pone de ejemplo a su mamá. Yo pongo a los míos que también hace poquito celebraron el 14 de febrero. Mis papás, igual también, más de 30 años, desde que se conocieron, siempre juntos. O sea, digo, yo no creo, yo más bien, yo creo que es dependiendo de la persona. O sea, hay gente que dice, pues ya, o sea, se acabó el amor, pero yo creo que el amor ahí es. O a lo mejor ya no quieren luchar, porque estamos en una época donde todo es tan fácil, y donde ya eso de luchar, y mira, vamos a intentarlo, y, ay, no, ya no, si no es naranja, y tú tampoco, ya, va, y renuncian. ¿Será también la falta de querer luchar porque se renasta esa chispa de... Ah, porque aparte, ahora sí Shakira literalmente le fue a la yugular, o sea, sí fue directa, ahora sí dijo, ay, te voy, claramente, claramente, no, no, algo de piqué, o sea, no, sabes qué, yo estaba checando en, obviamente en las redes sociales, que ha sido un boom, cañón, o sea, menos de no sé cuántas horas, 40 millones de views, en la canción con más reproducciones en... Ah, yo vi a Sherlyn, sí, Sherlyn subió un video diciendo que somos Team Shakira, que muchos la están criticando, que muchos lo hablan, pero pues yo también subí al Team Shakira. Ah, yo también soy Team Shakira, 100%, obviamente. La infidelidad no debe existir en la vida, no se debe perdonar, y creo que Shakira, si algo puede hacer, es expresar con sus canciones, y algo que yo estaba viendo en redes sociales, vi un video en donde decían que, un comentario, donde lo estaban apoyando a Piqué, y decía, oye, está muy dolida, y por qué eso tiene que ser factor de la música. Recordemos que si algo en el pop, la salsa, el merengue, en todos los ritmos sabiosos y por haber, y en nuestro regional mexicano que amamos tanto, por supuesto, uno de los detonantes más potentes en la música es el desamor. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que esa letra no va, que no? Y aparte, si eres cantante, estás sacando lo que ella siente, ¿por qué no escribir en tus canciones? ¿Por qué no sacar tus emociones que tienes dentro? Yo estoy como que a la mitad, o sea, estoy como que sí, y como que siento que no. ¿Por qué, por qué? Mi por qué no, porque creo que ya es la tercera canción, que va con esa inclinación a... Felicito, monotonía, sí, The New World. O sea, sí, pero esta sí es a la yugula. Es a lo que voy, tenemos tanta la necesidad de darle duro, cuando siento yo que Shakira es una mujer muy inteligente, muy madura, y creo que a lo mejor esta canción pudo haber sido más de, está bien, me dolió, porque ya lo dijo en las otras canciones, pero ya estoy reforzada, ya me estoy amando a mí misma, ya no en el mismo cajón de te estoy duro y duro y duro. Bueno, pero tú cuando tienes, pero cuando tú, sí, yo también lo oí, yo dije, por eso sabe que... Sí, sí, las mujeres ahora ya no lloramos, ahora facturamos, por favor. Pero sí lo siento yo como, vaya, es que estoy más acostumbrada a escucharla ya más sentimental, más rosa, no tan... Ahora, este chico, el que se sienta con él, sabemos que va a crear cosas fuego, o sea, que van a ser contundentes y duras. Pero yo siento que está bien, o sea, cuando uno tiene dolor, no es como que se te va de la noche a la mañana, o sea, por más que quieras decir, ya no siento dolor, ya no siento nada, no se te va. Y cuando tienes esas ganas de expresarlo, ¿por qué no? Pues sí. Yo participé a los 16 en un internacional, ¿no? Mal. Desde mi punto de vista, Eloisa, diciéndole a la niña de allá, obviamente no sabía, pero se comparaba con todas las niñas. No se sentía segura de sí misma, a pesar de haber ganado a tantas candidatas y estar en 300 de países, no se sentía segura. Entonces, todo el tiempo estaba pendiente de lo que las demás tenían, no tenían, si tenían más cuerpo, menos cuerpo, más edad, más todo. Por dos, claro. Entonces, ¿pero qué pasó? Algo que me sorprendió, que la vida les va a dar, y se los juro que les va a dar la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Por qué? Ese concurso me dejó una depresión, chicas, de verdad, cuando yo no clasifiqué, me acuerdo que me quedé con mi vestido tres días. Ay, no. Horrible, no paraba de llorar porque sentía que no había sido suficiente, pero algo en mí, sabía que no había hecho las cosas de una buena manera hacia mi persona, entonces era muy cruel conmigo. Entonces, pasó eso, y después de varios años, la vida me da la oportunidad, y mi país me da la oportunidad de darme una nueva corona. Pregúntenme si cometí los mismos errores de antes. Claro que no. En este certamen, empoderada más que nunca, nunca vi a mis compañeras más que como amistad, las vi divinas a todas, pero más me vi a mí, jamás, jamás dije tiene menos, tiene más. Yo, cada día me ponía más linda, y no saben lo bien que me sentí, pero eso es, solo quiero hacer notar que la vida te puede dar la oportunidad de mejorar mil veces más, y no hacer las cosas que estaban mal, y más bien hacer las cosas que sabes que están bien, en una madurez que creo que los años también te dan. Sí, sobre esto que estás diciéndolo, fíjate que quiero como que nutrirlo un poquito más, porque es muy cierto. Yo creo que lo primero es saber cuál es tu propósito en la vida. Claro. Cuando tú sabes el propósito que tienes, yo creo que las señales, o la creencia que tú quieras, o para mí es Dios, Él te va poniendo en el camino, pero también te va preparando para que llegues al momento indicado. Claro. Entonces, yo a la otra ocasión escuchaba que si el objetivo es llegar, no sé, a la isla de las Bermudas, por así decirlo, ¿no? Y de repente tú vas en la isla de los vestidos, y ya no puedes llegar a la isla de las Bermudas, por X o Y, nuevamente te regresa a la isla de los vestidos. Te tienes que pasar primero a la isla de los vestidos para poder llegar a la isla de las Bermudas. O sea, siempre tienes que pasar por un camino para llegar a eso. Exacto. Ya que tú superaste este proceso, ya que tuviste los cambios, ya que maduraste, entonces ahora sí estás listo para el siguiente nivel. Claro. Porque mucha gente se sigue quedando ahí, ¿no? Dices, es que no avanzo de aquí, y llego aquí y vuelvo a regresar. Entonces, no nos analizamos, no nos vemos a nosotros mismos. Exacto. Y dice que si no aprendiste, regresas al resto y super lo mismo. Es como la canción y tropecé de nuevo y con la misma piedra. El día de hoy vamos a hacer un programa sumamente especial, porque vamos a recordar esos momentos, pues, magníficos que hemos vivido aquí en Noche de Reinas, que para nosotras nos han marcado. Pero, señores, antes de eso, a mí me gustaría saber cómo es que celebramos la Navidad cada una de nosotras. Por ejemplo, tú, Miguel, allá en Bolivia, ¿cómo se celebran al llegar del niño Jesús? Es muy especial, como creo yo, en todos lados, en todo el universo se festeja esto. Más que festejar, creo que es una fecha que ya damos por hecho que es para la familia. No sé si a ustedes les pasan, pero decimos siempre la familia, ya sea con los papás o cuando ya empiezas a formar tu propia familia, porque es como el núcleo más cercano, a pesar de que también hay fiestas en las que tú haces antes de Navidad, de la llegada del niño Jesús. Hay muchas que ustedes les llaman posadas, nosotros les llamamos cenas más o menos previas a la Navidad, donde se aprovecha de estar con las personas que no son del núcleo familiar, me refiero a los que viven papás e hijos nada más, sino que se pueden reunir con los abuelitos, se reúnen con los tíos y con toda la familia que no vive precisamente en tu casa. Vamos a llamarlo así. Entonces es importante esta fecha porque se supone que es la llegada del niño Jesús con mucha bendición para todos los bolivianos. Hay mucha cultura dentro de lo mío, en lo que consiste hacer, por ejemplo, más que dar a... ¿Qué pasa ya? En las plazas principales, el gobierno muchas veces reúne a toda la gente que quiera ser y hace una Navidad como gigante, masiva. Exacto. Eso se ha hecho mucho en mi país y creo que es algo que he aplaudido porque hay muchas personas que quizá no están en este preciso momento con los papás, con la familia y no tienen el hogar que quisiesen donde pasar. Entonces creo que ha sido algo muy bueno que se ha hecho ya hace varios años. Entonces se reúne para tomar el tojorí. Les voy a decir que es el tojorí o el chocolate o el api. Ok. Esos son como un atolito aquí, se puede ser, que es así como un poquito espeso, que se toma mucho allá con pastelito de queso, que es muy tradicional. Y para Navidad suelen eso regalarse con buñuelos también, que son como unas donitas, pero como más como bolitas, digamos a llamar. Entonces en diferentes zonas de Bolivia se sirven diferentes platillos porque, por ejemplo, en el altiplano que hace muchísimo más frío, pues se hace el chocolatito súper caliente. Es igual al chocolate de aquí en México. Es diferente. Les voy a tratar de traer para que la producción pruebe más o menos transmitamos eso. Es lo que siempre dice, yo lo soy de todo. Ay, y le nos recucó, o cómo era el... ¿Qué, qué, qué? No sé, más adelante veremos eso en otro momento. Ah, lo que estábamos hablando de en el camerín. Claro, claro. Nos estamos platicando. Tantas cosas que les tengo que traer. Yo me quedo así como que estamos hablando. Estamos platicando nosotras dos, chiste local, perdónenme, pero siempre... No, y ahora les voy a traer eso. Entonces ahora sí nos trae el chocolatito. En el altiplano se suele hacer eso. En cambio, en la zona de la Amazonía, que es donde hace muchísimo calor, porque estoy hablando de una temperatura de menos cero a unos 45 grados, que puede llegar a ser en la frontera que tenemos con Brasil. Entonces allá se hacen cositas más frescas, porque la gente obviamente con ese clima, imagínese un chocolate caliente. Eso, y personalmente en mi hogar tratamos de siempre estar juntos. Hay una tradición que tengo con mis papás, que es hacer un niño gigantesco, gigantesco. Yo creo que ese niñito, el niño Jesús que ponemos al centro, debe tener por lo menos, les digo, unos 5 mil juguetes. Son cajas de cajas que tenemos en casa, donde le armamos por lo menos unas 5 mesas, donde mi papá dice, aquí le vamos a hacer todo lo que es dinosaurios. Entonces hacemos un volcán y ponemos dinosaurios. Ay, ¿sabes qué? Estaría padre que luego nos trajeras fotos, exacto, para que podamos ver cómo es eso, porque eso es cajas y cajas y 5 mil juguetes, eso es muchísimo. Muchísimo. Y pone, él dice aquí los dinosaurios, y luego tenemos aquí todos los animales marinos, y luego ponemos todos los animales de la selva, y otra mesa más, todos sus juguetes, porque el niñito tiene juguetes. Entonces, es una tradición que tenemos de levantarnos a arreglar el niño, tipo, entre el primero y el 10 de diciembre. Lamentablemente, eso sí, mi corazoncito se anda rompiendo, porque tenemos obligaciones laborales, no podemos siempre estar en Bolivia, pero con mucho amor les comparto lo que se hace en mi casa. Se come el pique, el pique, que son las cuatro carnes. No es de Chiquira, ¿verdad? No, ese ya se lo comieron. Ese no se nos usaron. Ese ya se lo comieron, por favor. Y bastante. Y bastante. Allá se hace el cerdito, puede ser, o el pavo, pero algo muy tradicional de Bolivia es hacer la picana, se llama. La picana es un platillo, que es como tipo una sopita, pero se pone las cuatro carnes. Se pone cerdo, se pone cordero, carne de res y carne de pollo. Es con choclito, el choclo, para quienes no sabían. ¿Es su nombre? Yo sí sé que es el choclo. El choclo es la mazorca o el elote. El elote. El elote, se pone eso, se pone mucha verdura. Ay, si me hizo agua a la boca. Que está salivando, que está salivando. Literal, porque es algo delicioso. También les voy a hacer, porque ya lo sé hacer. Exacto, voy a tratar de hacerles. Y creo que para el próximo programa de Año Nuevo tienes muchos propósitos que nos vas a contar, porque creo que hay muchas promesas que has dicho que nos vas a preparar, que nos vas a hacer. Desde hace unos programas nos dijiste que nos ibas a preparar ese platillo delicioso. Me acuerdo que preparaste en internet y que todo lo publicaste. Es la fecha en que no he probado ese delicioso platillo. Ya estamos casi a 24 de diciembre. Ya es posible. Oiga, pero ustedes más bien cuéntenme, ¿qué se come aquí en México? Yo ya he pasado Navidad en México, pero les cuento que en mi hogar, su casa, su casa, hice la ticana, algo boliviano. Yo sí soy muy tradicional, o sea, en mi caso sí somos muy de familia, somos muy nosotros, ¿sabes? O sea, de reunirnos realmente, pues, mis hermanos, mi mamá, o sea, toda mi familia cercana, vaya, porque, pues, al final tengo mucha familia que está en Veracruz, que está en otros lados de la República o en Estados Unidos, que no pueden reunirse con nosotros, pero sí somos como el núcleo, pues, somos seis hermanos, imagínate, más mi mamá, su esposo y, pues, la gente que se quiera unir, que a veces no tiene, no puede estar con su familia, entonces luego amigas o cosas así se vienen, pues, a la casa. Entonces nosotros sí somos mucho de preparar, que si la pasta, yo, cada quien de repente trae un platillo, me gusta preparar rajitas, o sea, las rajas, las rajas son como, pues, rajas de chile, chile poblano, le pones cebollita y elotito, y ya después, obviamente los chiles, no creas que compro las rajas ya, no van crudos y no compro las rajas que ya vienen hechas, ¿no? Esto sí yo pongo el chile literalmente a la flama, o sea, lo pongo como para torearlo, después lo saco, lo sudo, lo pongo en bolsas que se pone a sudar, después les tengo que quitar toda la piel al chile, y ya que se quita toda la piel, y obviamente todo lo de adentro. Las venitas, las venitas, porque si no te queda bien picoso. No pica muchísimo. Exactamente, entonces ya lo cortas, y obviamente ya empiezas a poner como todo lo demás, que es cebolla, y la crema, y como se llama, y el elotito, y ya, es lo único que yo pongo en mis rajitas. Entonces, mi mamá, mi mamá sí se rifa, la verdad, mi mamá sí prepara el pavo, un pavo gigantesco, en donde hace como todo el relleno, prepara un gravy que es un poquito dulzón, porque a muchos de nosotros nos gusta el pavo, y le pones ese gravy que es como dulzón, te hace, te da un saborcito como más agridulce, entonces ese gravy sí es necesario, pero ella se va literalmente a todos lados a comprar, al mercado de San Juan, porque muchas veces aquí en México hay un mercado muy grande que se llama el mercado de San Juan, en donde puedes encontrar todo tipo de cosas, y sobre todo en esos tiempos la castaña, con la que también se sazona parte como del relleno del pavo, luego no la consigues, entonces tienes que ir a buscar hasta por debajo de la tierra, entonces, pues mi mamá nos hace la pasta, nos hace el pavo, nos hace la ensalada de manzana con piña y cremita, y ha sido muy delicioso, ¿en serio? Ahorita yo también soy un salivando, porque la verdad es que sí, en mi casa somos súper tradicionales, todos nos juntamos, platicamos, escuchamos música, casi no somos de tomar, pero los que quieren tomar se echan su vino, se echan su copita, y nadie les dice nada, y pues es divertirse en familia y como sanamente, ¿sabes? Porque es un día como que, pues no abre nada aparte, o sea, como que todo México está cerrado, no te abren los restaurantes, no te abren las tiendas, no te abren nada, o sea, todo está cerrado ese día. Ok, guau, qué bonito. Este es noviembre, noviembre, de contar esas historias de terror, de miedo, pero sobre todo de recortar a nuestros muertitos, que obviamente cabe aquí la pregunta muy grande entre las culturas, ¿no? ¿Cómo es que las culturas celebran el Día de Muertos? ¿Para ellos qué implica la muerte? Porque para nosotros es una tradición de hace siglos que conmemora, pues, la partida de los seres queridos. Por ejemplo, acá Eloisa. Sí. ¿Cómo es allá en tu país? ¿Cómo lo celebran? ¿Para ellos qué implica la muerte? Claro que sí, mira, ha habido realmente como una novedad en mi vida, en el instante en el que empecé a conocer la cultura mexicana, porque se pudiese decir que a mí lo que me sorprende es que no es como que se celebre, más bien se conmemora a las personas que ya no están, pero me encanta que ustedes como mexicanos traen a las personas como si estuviesen aquí, y más o menos, creo yo, ustedes me van a corregir, que empiezan a reírse de la muerte. Es más, si nosotros mezclamos lo que estamos platicando con todos los corridos, con todas las canciones, es el día de mi muerte, yo quiero que ustedes celebren, que mi familia nada llore, que no se ponga de negro, que se pongan los colores, ¿sí me explico? Sí. Y eso fue increíble. Y en tu país, por ejemplo, en Bolivia, ¿es diferente completamente? Todo lo contrario, amiga, todo lo contrario, ¿por qué? Porque pudiese decirse que se conmemora de una manera mucho más luptuosa, como más para adentro, y creo que también se llora demasiado, porque es una fecha más bien muy sensible, a comparación de lo que yo he visto acá, que hay muchos desfiles, que hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo de decir, la muerte no es algo que nos asusta, más bien la superan, y eso me encanta. Y en Bolivia, ¿qué se hace? Por ejemplo, en un primero y dos, lo que sí les puedo comentar, que es algo similar a lo de ustedes, es que se llegan a hacer los altares, que eso es algo que se trae hace muchos años, se llega a hacer un altar, se hacen las doce comidas, que le gustaba a la persona, también las doce bebidas, y algo muy curioso es que se llega a hacer una escalera de pan, que... ¡Ay, qué marido! Sí, es increíble. Se llega a hacer una escalera de pan, porque se supone que el 2 de noviembre, la persona baja por esa escalera del cielo, y consume todo lo que tenemos en el altar. Entonces, ¿sí creen que realmente bajen los muertos? Sí, sí, pero ¿saben qué pasa aquí? Que se supone que cuando baja, y se me pone la piel chinita, es algo más bien para que su alma esté en paz, no precisamente para... de esa manera pudiésemos nosotros hacer como una conmemoración mucho más alegre, pero lo que se hace por ley es hacerles escalera para que la persona baje, consuma los platos que a ella le gustaban o a él le gustaban, y la verdad es que lo que más se hace en las familias, incluida la mía, es ir al panteón, nosotros le decimos cementerio, porque allá las familias suelen tener, por ejemplo, los mausoleos, donde están las personas de los antepasados, si yo les hablase a mi familia, está toda la familia de mis abuelos, desde generaciones pasadas, y tenemos un mausoleo que lleva a cada familia, entonces es como ir a visitar, no solo a una persona, sino a todas las personas de tu generación antigua, o antepasados que están en el mausoleo. Oye, me quedé yo ahorita con la duda de pensar, ¿qué pasa cuando la persona fallece? ¿Qué ritual hacen ustedes? Claro. Hacen lo que llamamos el famoso, cuando vamos a... El velorio. El velorio, gracias. Ay, ok. Sí, yo así. Y bueno, es casi lo mismo, un velorio. En realidad, lo que se hace en Bolivia, no sé cómo sea aquí, honestamente me gustaría que ustedes me lo platicaran, en Bolivia la persona fallece, suele hacerse el velorio de 24 horas, pero ahí hay algo que les quiero contar, y hacer un paréntesis, el por qué se empezó a hacer al velar 24 horas. Se supone que más o menos en la Amazonía de Bolivia, en el Beni, que está muy cerca a Brasil, hubo un caso que llamó mucho la atención y creó terror en las personas, que resulta que hubo a una mujer, a una joven, que la enterraron... Y no estaba muerta. Y no estaba muerta. Claro, no estaba muerta. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que quien cuidaba el cementerio empezó a escuchar los gritos de lamento, de que por favor la sacasen. ¡Sáquenme! Claro. Entonces, el guardia dice, oye, pues yo debo estar loquito, me está pasando algo, no importa lo que esté pasando. Entonces, se supone que esta historia es hace muchísimo tiempo, y resulta que antes no se ponía el cemento, sino que las tumbas eran con tierra. Entonces, por eso se empezó a escuchar estos gritos, y que la mujer era desesperada, porque gritaba por querer salir. Bueno, resulta que empieza este velador, empieza a caminar por esos lados, y empieza a escuchar que eran cada vez más fuertes, los ruidos y los gritos. Él dice, bueno, voy a ver al día siguiente con la familia, llaman, porque él vio que la habían enterrado, y no sé qué, no sé cuánto, para no hacerles el cuento largo, regresa a la familia, desentierran, abren el ataúd, y las uñas estaban hasta acá. Esto es una historia real. Estaban hasta acá. La mujer, se notaba la sangre en las uñas, de todo lo que había estado. Pero ya estábamos. Realmente falleció. Ya falleció. No, 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 para. Falleció por asfixia. Claro. Por todo lo que ya no pudo aguantar más. Entonces, le encuentran con las uñas hasta estos lados, llenas de sangre, con la desesperación. Ella ya no podía respirar. Por eso se había callado. Entonces, les cuento algo curioso. Allá, ya muchos de los ataúd, a partir de esta parte del ombligo, ya son de vidrio. Porque si pasase las cosas, ellas puedan romper, o él pueda romper. Y pueda respirar. Y pueda respirar. pero por ejemplo, aquí en México, por lo regular, cuando alguien fallece, se acostumbra obviamente también a velarlo. También pasa lo mismo, que allá les ponen un vidrio. Pero aquí antes preparan el cuerpo. Ya. Por ejemplo, para que no saque como los olores. Los olores. Como son muy tóxicos, aparte de que huele muy mal, tiene muchas toxinas, o no sé cómo se dirá, pero tienen muchos tóxicos. Ya. Hacia la gente. por lo mismo le ponen eso. Allá no les... No, no se lo repara el sábado. Sí, suele pasar. Esto les estoy diciendo, que fue una historia muy pasada, que después empezaron a poner lo del vidrio, cosa que no se acostumbraba. La tradición sigue igual. Eso sí, pues se le pone lo que deba durar, porque hay personas que incluso les ponen más tiempo en velación. Ajá. ¿Por qué? Porque tal vez un familiar vive en otro país o en otro continente. Entonces, la tradición es, una vez se ve a las 24 a 48 horas, ya hasta tres días he visto casos, viene la misa de nueve días, viene una misa de nueve días, que puede ser incluso con cuerpo presente. Eso puede variar de acuerdo a la decisión que tome la familia. A los nueve días se supone que ya empieza el cuerpo a tener una descomposición natural. Entonces, después de eso ya se le entierra. Puede ser antes, después de las 24 horas que se lo ha velado, que saben que ha sido una muerte natural, porque cuando es por el corazón cardiovascular, esperan más tiempo, porque se dice que el corazón puede reaccionar, y eso está científicamente comprobado. O como esa enfermedad en donde te desmayas. En donde te desmayas y parece que el parque está muerto. Te desconectas, pero después vuelves a... Exacto. Hay una misa de nueve días. Eso sí es una de las más dolorosas. se pudiese decir, porque lo he escuchado de muchas personas y también lo he vivido. Es la misa más dolorosa, porque se supone que estás pasando el duelo de los nueve días que compruebas que esa persona está fallecida. Entonces, es muy duro. Y después, ya se suele hacer cada año, cada año una misa en conmemoración. Y algo que nosotros celebramos, creo que más conmemoración del 1 y 2, es el Día de Todos Santos. Ese es como el día que más bien se conmemora el 2. El 2 se conmemora más, que es más dedicado. Y todo esto les digo porque me sorprende la parte que yo sé que ustedes me van a platicar, que es mucho más alegre, por decirlo. pero te voy a decir algo que es muy parecido allá. O sea, aquí de verdad, todo lo que nos estás platicando es muy similar allá en Bolivia. Y así como tú también siempre le traes sorpresas a la gente, yo, nosotras aquí en el programa te tenemos una gran sorpresa. ¿Qué nos parece así? Vamos a ver su sorpresa ahorita. A verlo. Sí, vamos a verlo. Para mí el trabajo que ha hecho Ingrid Lasper como periodista, como comunicadora de todo lo que pasa en el regional mexicano, en lo personal siento que ha sido impecable, perfecta, con mucha educación, con mucha prudencia. La verdad es que admiro muchísimo cómo es tan entregada en su trabajo, cómo se da el tiempo de estudiar, de conocer la historia detrás de cada personaje, detrás de cada artista. De verdad, a veces yo me quedo impresionada de datos que de repente llega a mencionar de colegas o también, verdad, cuando me ha tocado que echemos la platicadita en alguna entrevista, me impresiona cómo es de apasionada con su trabajo. Y yo creo que esos ejemplos necesitamos para más mujeres, ¿no? Ese tipo de ejemplos de mujeres entregadas, de mujeres que son enfocadas, que son limpias en su trabajo, que son perseverantes, tenaces, disciplinadas, que tienen determinación, coraje, valentía, porque la verdad, puede uno nacer con el talento, ¿verdad? Pero si no tienes toda esta serie de cualidades, pues no puedes ser una grande. Y pues Ingrid tiene muchísimas cualidades que la han posicionado y la han convertido en la gran periodista que es. La admiro, la respeto, la queremos muchísimo. Y pues eso queremos no más mujeres así, que trabajan derecho, que lo que se han ganado ha sido con el sudor de su frente, porque eso es lo más bonito, irse a dormir, irse a acostar con la conciencia tranquila. Y yo admiro muchísimo a Ingrid por eso, porque es luchona y se ha ganado su lugar por su trabajo, por su desempeño. ¡Te adoro, Ingrid! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Esas fueron las palabras de una persona que ha visto tu carrera, que tú la has entrevistado, y eso es lo que ella expresaba de ti. Realmente creo que no hay palabras más bonitas y exactas que puedan describirte, Ingrid, porque creo que muchas personas pensamos exactamente lo mismo. Y qué bonito irse con la conciencia tranquila del trabajo que uno hace día a día. ¡Ay, todos andamos muy chiquitos! Oye, qué bonito, porque tú te expresas maravillosamente de todos los artistas. ¿Qué se siente que se expresan así de ti? Bueno, primero que nada, gracias a Caro, gracias a la producción, gracias a mis reinas, qué bonita sorpresa. Es al final del día lo que te queda. Fíjate que yo en terapia de pronto luchaba mucho porque decía, es que me gustaría estar en este sitio, me gustaría haber logrado tal o cual. Y de pronto trabajé mucho esto, y cuando yo estaba chiquita en la escuela, yo era muy matada, ratón de biblioteca. Y nos ponían unas estrellitas en el suéter. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué de pronto como que extraño esa estrellita en el suéter? Y cuando platiqué con mi familia, cuando platiqué con mi terapeuta, me decía, cada vez que alguien te dice, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida, gracias por esto, cuánto investigaste, qué sorpresa, cuando alguien llora, cuando alguien se abre, cuando alguien te agradece la experiencia, esa es la estrellita del suéter. ¡Ay, qué hermoso! Yo también ya voy a llorar. Oye, nosotros queremos estrellita, pero la de acá, ¿te acuerdas? Exacto. La que te ponían acá. Como si no te ponían de espalda con orejas de burro. ¿En algún momento te pusieron orejitas de burro o algo así? Te digo que no era bien matada, platicaba mucho, eso sí trae. ¡Se nota! ¡Se nota nosotras! Ya ves, señor director, no me tenía que mandar al sol a pararme porque platicaba, era todo por algo. Por algo, por algo. La palabra se te da. Muy bien, se me da. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita y la escritura también, Ingrid. De verdad, nuevamente repito, te he estado estudiando demasiado. Un día yo te voy a hacer esas entrevistas y voy a sacar muchas cosas de todo tu repertorio como conductora. Me encanta. Y saben, creo que lo que escribes también, ¡guau! con todas esas letras. Es increíble. Sí, es increíble. Mira, de repente me decían, oye, no, pero es que vas a un género que es como más sencillo, como... No. Este es mi sello. Yo así escribo, soy muy metafórica, un poco poeta, ¿no? Y un poco abogada también. Entonces, creo que es la formación, ¿no? De repente cuando me decían, ¡ay, pero cinco años estudiaste derecho! Y termina... Sí, pero todo te suma. Y yo creo que nada nunca te estorba. Y en mi caso ha funcionado, en las columnas que he tenido, fui columnista de TV y novelas tres años, de ese grupo, pero cinco años. Y entonces, como que, pues, es mi sello. No sé si me entienden, pero yo lo digo con mucho cariño. Sí, se me entiende. Y se nota, o sea, lo transmites a través... Trato de buscarle ahí la rima, lo que hay un poquito más profundo. El caché, los matices, el ta-ta-ta. Sí, como bien decías, cuando amas algo, cuando realmente te gusta algo, pues lo proyectas. Y eso es lo que tú haces con tus letras, con todo lo que hablas, con tus entrevistas, con todo lo que haces. Entonces, lo haces con tanto amor que la gente lo aprecia, que a la gente le encanta todo lo que... Pero si a Chus y las tres son iguales también. ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! Pero, por favor, por supuesto. ¡Ay, Chus!